¿Qué es la función lineal de f de 3? Ahora f de 2 sería reemplazar aquí el x por 2, así que me daría 2a más b menos 1,5 y luego f de 1 sería reemplazar x por 1, así que me daría a más b. Se supone que esto está sobre 1, así que podemos sumar las fracciones o restarlas en todo caso, mínimo común sería 2, entre 1 y 2. 4a más 2b menos a menos b, el menos, cambio de signo a ambos, todo sobre 2, obviamente. 4a menos a me daría 3a, 2a menos b me daría más b, todo sobre 2, pero 3a más b vale 10, así que entre 2 todo esto vendría a ser igual a 5. Y esa sería la respuesta a nuestro problema 26.